¡MÚSICA! Señoras y señores, Argentina versus Brasil, Brasil versus Argentina, el clásico de siempre. Categoría Liviano, en el Rincón Azul, con 22 años, un récord indicto con 6 peleas ganadas, del equipo Poster MMA, de Brasil, Daniel Daimoi Reyes. En el Rincón Rojo, con 36 años, del equipo no ganeado, 14 peleas ganadas, 3 perdidas, de Cascuros, Buenos Aires, Argentina, Esteban Juli, Borabelli. Arbitro del combate, Carlos Villamor. Todo listo, segunda pelea, está Villamor, lo llama al centro de la jaula. Ya conocen el reglamento, a la voz de alto, se termina la acción, saludan a sus esquinas. Argentina, Brasil, Brasil, Argentina, de un lado Daniel Daimoi Reyes, del otro Esteban Judini, Bonaveri, categoría de peso liviano, tenemos acción. vamos, Ape, perfecto. Reyes, está muy lógico. Buena estiola, de la derecha. Moven la clavecita, cerrado arriba. Vamos, vamos, vamos trabajando por adentro. El Ape. ¡Bien! 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 Por lo tanto, domina por encima. Buena Beri. Buena, se postura. Buena, Buena Beri. ¿Las dos? Sí. Tiene dos excelentes presentaciones. Buena Beri. Mantando el espacio, cuidado con algún intento de Dani Boy. Se pone de pie Buena Beri. Y rápidamente hace lo mismo Dani Boy. Buena, Buena Beri. Y otra más tira, Boy. Buena, Buena Beri. Buena Beri. Buena Beri. Buen low kick de Buena Beri. 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 Tiene activo Fugini desde abajo. Una posición complicada queda. Ahora Buenavere y gana Daniel Rey de espalda. Cuidado. Tiene la tierra izquierda. Tiró, consigue Daniel Boyle. Ojo. Ahora lo tiene Daniel Rey. Cuidado. Está cerca Daniel Rey. Cuidado el triángulo al cuerpo. Por eso el jugador de Pugli que se levanta. Se recupera Buenavere. Controla el brazo. Pugli que se levanta. Se recupera. Se recupera. Se recupera. Pero estamos haciendo un poco de Saga y Rey. Ráiz. Ráiz. Atento Esteban. Minutos y medio. Tiene que abrir la vuelta. No se pierda la espalda. 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 Muy bien con el pelotero. Dejo un saludo. No se pierda la espalda. Pugli que se levanta. Dejo un saludo. ¡Vamos! 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 ¡Malo arriba! ¡Vamos la cabeza! ¡Vamos! 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 Yo se lo daría al Brasil aquí. Tómate. Aunque puede ser para cualquiera de los dos. ¿Le ponemos asterisco? Le ponemos asterisco. Aquí está Treppe. Una mano abajo de la cintura. Sí, sí. Porque estuvo más cerca del bataleón brasileño. Es verdad. Buenas vueltas. Empatadas. Buena combinación de Bonaveri. Izquierda, derecha y low. Fue uno de los mejores combatos que siempre hemos de pie de Bonaveri. Obviamente, provienen de jiu-jitsu. Y lo mejor. El quintal en el suelo. ¿Cómo tiraron con todo? Hashtag. Arena Tour por Fox. Marcelo García Ibáñez. José Miguel. Jeremías Quidiño. Emilio Guente. Juan O. Andrés Mera. Buscó los Scott Wailer. Imagínense lo que deben ser todos practicantes de artes marciales mixtas. Emiliano Ledesma dijo... Estaba para seguir la pelea por la anterior. No debía ver la parada. Segunda vuelta. Susana Padilla que dice que después viene el árbitro. Se viene la segunda. Segundo asalto. Todos en jiu-jitsu. Bonaveri contra Bonaveri. Abre bien. Esteban con la izquierda y derecha. No. Me parece que quedó un copado de Pablo. Cuidado. Esa es la izquierda. Esa es la izquierda. Esa es la izquierda. Esa es la izquierda. Guarda la costura. Esa es la izquierda. Vaya. Vamos a tener problemas. Cerrar distancia ahí. Va por el taco de la pierna. Contar las dos. El brazo atrás. 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 No da fuerza. No da fuerza. Si. Hay que trabar, aguantar. Si vos vas a derribar, soltalo. Clarísimo. Clarísimo. Bueno. Ahí soltó. Ahí soltó. Ahí soltó. Qué suerte. Qué suerte. Izquierda, izquierda. Mira, bueno la percacención. Encerra. La percacención. Una, dos. Low kick. Buscas profundo a la izquierda. Buena deriva. Y otra. Se viene con la mano. Está encontrando la distancia. Está bien. Blanca. El brasileño. Conecta golpes de pulso. Después cierra. Low kick. Los apos están de la clave para el club. Lo va a tener que aguantar y sacar algo. Si no cierra la bola. Deja el espacio para el otro siguiente. Por eso comienza a aplaudir y a alentar la argentina. Esteban. 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 Sigue presionando. En busca del ataque de Dani Boi. Lo quita encima. Se sientan. Estás .. Arriba y abajo . Arriba y abajo ... Tira a la derecha. ¡Arriba y abajo! llegó bien el espiad de Manaberi. pegó bien el golpe de Esteban ¿no ves? derecho con el derribo tranquilo para ganar el partido de Garretino tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo tiralo, tiralo tiralo, tiralo tiralo, tiralo tiralo, tiralo corta buena rodilla y Don Averi al cuerpo se va entra el cuerpo de Don Averi no es parejo el partido tiene que combinar buena combinación de una sirenio ahora tiras bajo ahora Don Averi lo sintió a Don Averi que está emparejando la peli hasta hacer un asalto y otra vez tira con la izquierda está o se hace prueba con la cartada de Esteban muy bien tomando confianza en los hermanos se da cuenta que es Boy los empieza a sentir pinche de brasileños buena pero en la pareja cerrada es muy técnica y otra más y otra más y ahí se empieza a sentir el combate y otra vez y buena contra el reino levanta con una rodilla y otro y otro cuando digo posiciones No, perdón. Tomando helado. El borde, así se va a poder estando más. El enorme, modisa voladora de Bonaveni. Y se va con la victoria. Carribles, modisa voladora de Esteban. Rejuntos, directos, banderas y tantos males. Bonaveni lo que sigue. ...de la posición estratégica para Bonaveri, que no había tenido dominio en el primer asalto, si en el segundo, que era ante gol. Y aquí está, ya se venía, este igual. Y aquí está, ya se venía. 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 Rodillazo, mexicano, que estaba rotando. Gracias a todos, gracias a todos. Vamos a Argentina. Vamos de abajo los pies, más lo que se puede. Esa fue la rodilla clave. ¡No se quejen! Después, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis. Y el árbitro que está bien. Está el fallo oficial. ¡Ganador por nocao técnico de Argentina! ¡ESTIVAN! ¡ESTIVAN! ¡Ganador por Bonaveri! ¿Quién le hubiera dicho rodilla volador y lo remataste en el suelo con los golpes? ¿Cómo te sentiste? ¡Bien, bien! La sufrí y es muy duro. Es muy fuerte, Daniel. Es un gran guerrero. Desde ya le agradezco la lucha. A ellos, a ese equipo que es un equipo muy grande y respetuoso. Te escuché pidiendo algo que lo querés repetir. ¡Quiero el bonus! ¡Yo, que soy reyler y chuchicero! ¡Gané con rodillas! ¡Quiero el bonus! Señoras y señores, el ganador, Esteban Judini Bonaveri. ¡Gané con rodillas! ¡Gané! ¡Gané con rodillas! ¡Gané con rodillas! ¡Gané con rodillas! ¡Mirá el bucal cómo fuele inmediatamente! Fue el golpe clave para definir la pelea en este segundo asalto. ¡Victoria del argentino! Esto es Arena Tour 5. Estamos transmitiendo por Fox Sports desde Luna Park de Buenos Aires. ¡Pausa! Y ya regresamos con otro combate. ¡Gracias!